Estimadas amigas y amigos, les habla Jaime Martínez Veloz. Quiero decirles que estoy junto a un grupo nutrido de compañeras y compañeros en las que hemos escuchado las palabras de nuestro delegado estatal de Morena a la hora de entregar el convenio ante el Instituto Estatal Electoral en donde se firma una coalición junto con los partidos del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de Transformemos. Hemos escuchado los acuerdos que han llegado a estos cuatro partidos. En ellos se establece que la convocatoria expedida por Morena, vigente hasta antes de la presentación de este convenio, queda sin efecto. Se elaborará una nueva en donde se plantean las nuevas reglas de participación. En dicho convenio va expresado el acuerdo de que la candidatura a la Gobernatura del Estado será presentada en forma unitaria por los partidos que presentan esta coalición en donde el candidato que se ha decidido se presentará en forma conjunta por las cuatro directivas partidarias que conforman esta coalición. Quiero decirles que el sábado pasado fui informado de esto, decisión que nosotros apoyamos y también el mismo sábado fuimos invitados por el propio delegado del partido a participar en el proceso electoral para la definición de la candidatura a presidente municipal por parte de esta coalición, en donde participaremos con las reglas contenidas en esta coalición presentada el día de hoy. Entonces anunciamos que en atención a la invitación del delegado de Morena, participaremos en la contienda interna, ajustándonos a las reglas establecidas por esta coalición para la presidencia municipal de Tijuana. Lo haremos con mucho gusto, lo haremos porque estamos convencidos que debemos de participar desde cualquier trinchera para fortalecer el trabajo y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y ese gran esfuerzo que está haciendo a lo largo y a lo ancho de la República, en donde estamos convencidos que en Tijuana, desde donde empieza la patria, haremos el municipio más importante que sea el referente de la cuarta transformación a la que nos ha llamado nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, informamos que la convocatoria para el registro que está planteado para el día de mañana en Casa Morena queda cancelado y no registraremos en la fecha que se establezca en la nueva convocatoria para la presidencia municipal de Tijuana. Esta no es una edición de carácter personal, esta edición la hemos discutido ampliamente al interior de todas las organizaciones que nos apoyan y creemos que esta ruta nos permitirá consolidar un proyecto municipal y estatal más sólido que será, creo, un apoyo fundamental para el esfuerzo nacional que viene haciendo nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por su atención y seguimos adelante en esta contienda desde el municipio donde empieza la patria, Tijuana, Baja California. ¡Hasta la victoria siempre con Veloz! ¡Vamos con Veloz! ¡Viva Veloz!